Como quiera la gente habla, como quiera la gente critica Si tu estas goido hablan, si estas flasco tambien Si te ponen un pantalón, di que no te queda bien Cuando tienes mucho pelo, que te vayas pa' el salón Que te arregle bien las uñas y te tumbes La gente critica pero no mantiene Si, nunca da nada La gente critica pero no mantiene La gente critica pero no mantiene Llévate el consejo, pa' que vayas mi viejo Llévate el consejo, pa' que vayas No importa hombre Es a bota que te lo digo Es a bota Esta es tu banda La banda es tuya Acuérdate que me esta bien Que si tienes tres muchachos, que si vas por donde queda Que te pones beber pa' astrilla, pa' que no coja huefea O si tienes poco pelo, que te ponga un buen implante O que usa un peluquín, o te lo peine pa'lante Siempre está pelado Siempre está pelado Esto se va a ir a Cortillo pelado Siempre está guillao Y no es un peluquín con musa Sin calzar a musa Y no es un peluquín con musa Sin calzar a musa Este es tu banda ¿Qué? La banda es tuya ¿Dónde que estaba de mambo? Toma esto, toma esto, toma esto ¡Está bien! Y vuelve un peluquín con musa Y vuelve un peluquín con musa Y vuelve un peluquín con musa Caca la musa Musa Caca la musa Cortillo pelado Siempre está guillao Y vuelve un peluquín con musa Caca la musa Y vuelve un peluquín con musa Caca la musa Que murmuren, que murmuren Porque no me importa Yo sigo con la banda tuya, mi hermano Eso es lo que está ¡Oh! Yo sigo con la banda tuya, mi hermano